Hola, buen día hermosa Mar del Plata, qué hermoso que está el mar, amigos de PR Pesca Fishing. Llegamos a la ciudad feliz, dos horas de viaje, mucho tránsito en la ruta 11. Como me dijo el Wingurú que no falló, la playa está preciosa y el mar está 10 puntos. Así que bueno, bienvenidos a la ciudad de Mar del Plata, amigos de PR Pesca Fishing. Como les prometí, ya estamos aquí, compramos carnada, armamos los equipos y vamos a ver si es verdad que en el Pocito de Miguel se pesca bárbaro. Acompáñenme a partir de ahora, hoy de la ciudad feliz, miércoles 21, 10 de la mañana, 9 grados de temperatura. Estamos en la feliz para hacer Calla Fishing. Bueno, amigos, después de dos horas de viaje, llegué con mi Ford, con mi Fiat, con mi Argo que me lleva a todos lados. Bienvenidos, el char listo para ser descargado. Allá está el famoso Pocito de Miguel, hay que ver si alguno de esos es Miguel. Fíjense lo que es el mar, una jornada espléndida en la ciudad de Mar del Plata. Apenas una brisa, apenas un poco de oleaje. Así que bueno, vamos a bajar el Calla por acá, por la rampita, por la bajada de playa. Y como el mar está en perfectas condiciones, vamos directamente al Pocito, allá donde están esos Calla. A ver qué nos depara el destino. Siempre este lugar es muy buen pesquero. Así que bueno, armamos los equipos y a pescar. Compartimos otro nuevo informe acá, hoy, de Sun Raider, Costanera, el 2400, ciudad de Mar del Plata. Vamos. Bueno amigos, ahí bajamos por esta barranquita. Ya bajamos todos los elementos del Calla, todo el fondeo, la caña, el ril, la carnada. Como verán las imágenes, es un día paradisíaco. Estamos en el Pocito de Miguel, en Mar del Plata. Espero que lo estén disfrutando como yo. Tengo una alegría amigos, bárbara. Es un placer poder disfrutar esta vacación de invierno con ustedes. Y poder compartir este nuevo informe de pesca deportiva. Hoy, Playa Sun Raider, Mar del Plata. Como dije, Costanera, el 2400. Acá está a millar, con la paleta, el fondeo, la caña, el ancla. Todo listo. Bueno, esperemos que sea una buena jornada de pesca. Gracias. ¡Vamos! 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 No saben la alegría que tengo. No lo pueden creer. No se lo pueden imaginar. Está acá en Mar de Plata. Sunrider. Allá hay cuatro cazaquistas. No sé si estará Miguel. El mar está. Cristalino. Hermoso. Una jornada soñada. Recién estaba. Está bien que tengo puesto. La camiseta térmica. Un suéter. La campera. De lluvia. Y el chaleco. Pero juro que estaba transpirando. Ahí están los amigos. Pescando en la collera. Caña en mano. Bueno. A ver qué onda. Bueno amigos, ya estamos en el Pocito de Miguel. Ahí estamos anclados. Hay cuatro callas. Por lo que se ve, está tranquilo el pique. Bueno. Ahí está la preciosa ciudad de Mar de Plata. Miren cómo está el agua. Transparente. Cristalina. Ya estoy anclado. Armo los equipos. Y esperemos compartir las capturas. Acá. Precioso día. Vamos a ver si hay pique. Miren. Hoy estrenamos real nuevo. Que acabo de comprar. No sé ni qué marca es. Es usado. Es un calador. Un PEM. Nacional, obvio. Re lindo. Miren qué hermoso reel. No sé qué marca es. Lo compré usado y en la casa de pesca. 3.000 pesos. Me encantó. Nuevo. 10 puntos. De un viejo pescador que ya no pesca más. Y dejó todos sus útiles para la venta. Ahora. Bueno. El aparejo que voy a usar acá en el pocito de Miguel. El de siempre. El espinel. De cuatro anzuelos. 3.0. 4.0. Lomada. Bien chiquita. De 20. 25 gramos. Porque no hay nada de correctada. El agua está transparente. Bueno. A ver qué onda. Libramos. Bueno amigos. Ya hace más de media hora. 40 minutos. Los callas que estaban acá conmigo. Se fueron. No sé qué pasa con el pique. Me dijeron los amigos de acá. Los lugareños de Mar del Plata. Que los últimos días estuvo bastante picado el mar. Hoy es una pileta. Como lo verán. Así que nos vamos un poco más para adentro. A ver si la pescadilla. El mero. Las brótolas están más adentro. Pero quizá. Quizá. El hecho de que el mar estuvo roto las últimas 48 horas. Hace que el pescado a veces se retire un poco de la orilla. Nos vamos 500, 600 metros para adentro. A ver qué pasa. Acá no tuve un pique. Ya casi una hora que estoy. Increíble. La verdad. Mucha mala suerte. Porque acá siempre es muy buen pesquero. Acá en el Pocito Miguel. A 300, 400 metros de la orilla. Pero ya llevo una hora. Y tuve dos otros toquecitos. Pero. Nada del otro mundo. Bueno. Nos vamos para adentro. Acá tenemos las compañías. Estas hermosas gaviotitas. Ahí movimos. 400, 500 metros más. Llegan a ver. Miren qué belleza. Hay un lobo marino dando vuelta. Hay un barco pesquero. Esperamos el pique. Ahí está la caña. El ril nuevo. Que estoy re contento. Feliz. Sé qué marca es. Está muy bueno. Con adarra especial. Con seguridad. Muy lindo. Los estanzas de 40. The Redfish. Precioso. Bueno gaviota. Llamar a pescadilla. Puede ser que no pesque nada. Estas más cerca. No se pueden venir. Esperando que le tires. Un pedazo de carnada. A ver si le gusta el madrug. Tomá. Que no le va a gustar. Agarralo. Agarralo. Tomá. Cabecita. Cabecita. Acostino. Increíble amigos. Estar acá en el Pocito de Miguel. Y no tener un pique. Qué mala suerte. Venirnos hasta acá. Este que es tan buen pesquero. Pero bueno. Esa es la explicación. Esa es la explicación. El mar los dos últimos días estuvo bastante roto. El pescado se retiró. Mientras les muestro la hermosa ciudad de Mar del Plata. Y estas preciosas gaviotas. Están esperando que yo les tire algo de comida. O sea. Bueno. Quedamos una horita más. Y nos vamos. Antes que baje el sol. Otra vez será. Por lo menos hoy les muestro. El Pocito de Miguel. En vivo. Y directo. Ciudad de Mar del Plata. Bueno amigos. Menos mal que nos quedamos un ratito más. Se activó el pique. Acá nomás. Rotolita. Linda. En la suela de abajo. Con Camarón. A. 150. 200 metros. De defensa costera. De la punta de la collera. Quedamos un ratito más. El pique. Se activó. Vamos. Por fin podemos compartir una captura. Lista. Brotolita. Amigos. Qué lindo que pesca. Terrible eh. Verdad. La famosa adquisición. Otra. Otra brotolita. En el segundo anzuelo. Hermosa. Linda clavadita. Con langostino. Bueno. Vale la pena que nos quedamos. Va en el pocito de Miguel. Menos mal que nos queda un ratito más. Podemos compartir las capturas amigos. Para ustedes. A los amantes de PRP Esca. Fiji. Rotolita. En el pocito de Miguel. Vamos. Otra. Amigos. Más chiquitita. En el segundo anzuelo. Ana. A media agua. Tan. Chiquita. Esta la devolvemos. Bien. Glotona. La bebé. Con langostino. Bueno. Ya te devuelvo. Te vestimos. Ahí está. Hermosa. Bien. Langostino. Por suerte. Se activó el pique. Y podíamos compartir capturas amigos. Era la idea. Al final. Linda jornada de pesca. Acá en el pocito Miguel. No fue un gran pique. Como suele ser. Pero bueno. Algo salió. Algo pudimos compartir. Nos quedamos ratito más. Bueno amigos. Esta jornada de pesca. Se está terminando. Ya está bajando el sol. Deben ser como las 4 de la tarde. Eh. Si bien es una jornada espectacular. Al no haber nada de viento. Se soporta todavía el frío. Espero que la jornada les haya gustado. Yo la verdad. Que la pasé muy bien. Sobre todo lo último. Que se activó. El pique de brótola. Acá en el pocito de Miguel. En. La avenida Costanera. Al 2400. Eh. Si el lío le gustó. Como siempre les pido para el final. Replíquenlo. Así. Perre Pesca Fishing. Sigue creciendo. Y nos dan muchísimas alegrías. Y para todos aquellos amigos. O amigas. Que ven nuestro canal por primera vez. Sepan que estamos haciendo el festejo. Por los 2000 suscriptores. Cuando llegaremos a los 2000 suscriptores. Vamos a hacer un sorteo. De 12 productos. De pesca variada. De pesca deportiva. Como hacemos siempre. Que al ganador o la ganadora. Le enviaremos a domicilio. Por correo argentino. Sin ningún tipo de gasto. Todos los gastos corren por cuesta nuestra. ¿Qué hay que hacer para participar del sorteo? Muy fácil. Tres cosas. Suscribirse al canal. Así seguimos creciendo. Nos ayudan un montón. Dejar en los comentarios. Los tres últimos del documento. Y ponerle like. O me gusta. A alguno de nuestros videos. Sorteos. Este concurso. Arrancó el 25 de mayo. Del 2021. Así que. Con solo eso. Se participa. Con esos tres requisitos. Se participa del sorteo. Que cuando. Como dije recién. A los 2000 suscriptores. Haremos. Y enviaremos. Por el correo. Al ganador. O a la ganadora. Por el correo argentino. Gracias por todo. Si el video les gustó. Es la idea. Aprovechamos estas dos semanitas. De vacaciones invierno. Para seguir. Recorriendo. Eh. Toda la zona de pesca. Eh. Así que. Bueno. Hoy en el Pocito de Miguel. En Mar de Plata. Después iremos a la albúfera. A ver. Si pegamos algún lenguado. Y si no. A la pesca de pejerrey. Los despido. Hasta el próximo informe. Espero que les haya gustado. Gracias por todo. Chau. 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 Chau.